Música Usted no me conoce a mí Música Usted no me ha visto a mí en Oriente En Camagüey Ni en Las Villas Música Usted no me ha visto a mí en Matanzas En La Habana Ni en Pina Música Pero que usted no me conoce a mí ¿Qué va? Usted no me conoce a mí Música Usted no me conoce a mí ¿Qué va? Usted no me conoce a mí Pero que usted no me conoce a mí ¿Qué va? Usted no me conoce a mí Música Usted no me ha visto a mí en Quisqueya En Caracas ni Perú Música Usted no me ha visto a mí en Colombia En Brasil ni en Uruguay Música Pero que usted no me conoce a mí ¿Qué va? Usted no me conoce a mí Música El que usted conoce no soy yo Usted no me ha visto nunca en la vida El que usted conoce no soy yo Usted se ha equivocado El que usted vio no soy yo El que usted conoce no soy yo Que no soy yo El que usted vio el otro día no soy yo ¿Qué va? El que usted conoce no soy yo ¡Va! ¡Va! ¡Vamos a ser mujeres! ¡Va! 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 El que usted conoce no soy yo No, 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 no El que usted conoce no soy yo Que no soy yo El que usted vio un desequivocado Que no soy yo Que no soy yo El que usted conoce no soy yo ¡Va! ¡Va! 5 ¡Va! 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 Gracias por ver el video